¡Triangular de tercias en el domingo del Grupo Internacional Revolución Más Cada Año 2000! Acompañando a Ricky Banderas el Mesías para enfrentar a los hermanos Trauma. Trauma primero y Trauma segundo completaba la lucha el mejor luchador del mundo, Pedro el Pirata Morgan. Hoy, con una sorpresa, pólvora el integrante del Consejo Mundial de Lucha Libre, que también se hacía presente en el tapiz del Grupo Internacional Revolución y comenzaban las acciones a tambor batiente. El Trauma segundo tratando de impulsar a Ricky Banderas, pero salía más inteligente el boricua, que después venía con el lazo sobre el Trauma primero, repitiendo la dosis con el segundo, pero se terminaba quitando para provocar tremendo cachetadón y también para el de Lamos tenía los Traumas que son auténticos gallitos de pelea en su casa y con su gente en la arena naucalpa. El golpe que había sido seco buscaba la catapulta, terminaba enredando de esta manera. Era Trauma segundo a más cada año 2000 para proyectarlo hacia afuera del rombo de batalla y este un duelo que se va calentando, un duelo parejo, un duelo directo entre dos pesos pesados de la lucha libre profesional, que ya no se pueden ver ni en pintura. El Mesías y el Trauma primero a lo largo y ancho de la República Mexicana se han encontrado y han otorgado un gran espectáculo. Ahí estaban los escupitajos, humillación total para el hijo del negro Navarro, que no se va a quedar con los brazos cruzados ante uno de los mejores luchadores que actualmente tiene el mundo en el Tommy Daka, no les importaba recibir lo que querían era repartir y todo lo resolvía cuando esa patada estiró a la Filomena el Trauma primero hasta que le paraban la fiesta el Mesías con el impacto seco hacia la mandíbula. Ahora en el cuadrilátero Máscaraño 2000 Jr. en contra de Pólvora y le hacía notar la diferencia de estatura, pero Pólvora no le tiene miedo a nada ni a nadie y venía con este intercambio de poder, choque de mundos donde se llevaba la mejor parte pero también aparecía el pierrotazo de Máscaraño 2000, la respuesta del representante del Consejo Mundial de Lucha Libre diciéndole pégame, pégame y después le volvía a hacer hincapié sobre la estatura y le decía que no era rival de nivel, las patadas en Cascada de Pólvora lo dejaban sobre las hogas. Y ahí estaba ya lastimado Máscaraño 2000 que después cerraba en el lazo y viene el engancho por parte del revolucionario del Consejo Mundial de Lucha Libre que estaba de pie aunque no le iba a funcionar mucho porque de inmediato venía la patada importante imponente por parte de Máscaraño 2000 y aquí estaba el más experimentado el mejor luchador del mundo, hablamos justamente de Pedro el Pirata Morgan que rápido resolvió los problemas en el paraíso, hacía fallar al Mesías y después lo iba a llevar sobre el esquinero para impactarlo de esta manera haciendo sufrir al puertorriqueño en el juego de cuerdas terminaban cruzando a Pedro el Pirata Morgan, le esquivaban la patada y el lazo fulminante por parte del Mesías. Mucha experiencia del Pirata Morgan pero el Mesías estaba enardecido y venía contra el mejor luchador del mundo con este candado al cuello y después con el puño cerrado para acomodarle la mandíbula como si fuera una auténtica pelea callejera en el Grupo Internacional de Revolución una rivalidad que también se podría gestar entre estos dos señores y después llegaba el centón para tratar de sacarle el aire a la de Mesías y lejos de eso lo hacía abandonar el cuadrilátero, ahora los hermanos Trauma. Ya estaban en la labor justamente los herederos del Negro Navarro que de inmediato venían y castigaban las extremidades inferiores y después las zapatizas sobre el Pirata Morgan humillándolo, dejándolo prácticamente en calidad de nada rebotaba sobre las hojas y venía el impacto poderoso por parte del Trauma primero que levantaba los brazos el lazo del Trauma segundo castigaban con todo al integrante del Consejo Mundial de Lucha Libre que no tenía respuesta, estaba yendo como en feria mientras tanto la patada directa a la mandíbula acusaba recibo del impacto sin duda alguna este que era pólvora que mejor decidía abandonar el rombo de batalla como auténticos rofianes los hermanos Trauma y es que por su sangre corre mucha rudeza el Mesías le decía al Trauma primero yo soy mejor que tú, tienen cuentas pendientes se han encontrado en toda la República Mexicana estos dos hombres pero hoy el Trauma primero tenía algo a su favor y era el público de Naucalpan porque aquí se hicieron, aquí consiguieron los más grandes triunfos los hermanos Trauma y por lo pronto el Mesías le decía a dónde va chiquitito y venían con estos pierrotazos los impactos con toda la fiereza con el punto honor que el caso requería la patada giratoria pero de inmediato otra vez con un uppercut que salía de la nada por parte del Mesías que domina a todas las escuelas y lo podíamos observar en su máximo esplendor hasta que ingresaban ya tanto más caños mi junior como el Trauma segundo que también tienen cuentas pendientes dos hombres de carácter fuerte que estaban en el centro del tapiz y se empezaban a repartir candela con todo tremenda patada de más caña 2000 para que se sentara el Trauma segundo que es un auténtico gallito de pelea por eso se estaba incorporando pero con mucho dolor después de lo que le había provocado más caña 2000 que le llevaba al juego de cuerdas la rodada del Trauma segundo lo esperaba más caña 2000 pero más inteligente venía con este golpe por la nuca el vástago del negro navarro y arriba del cuadrilátero el intercambio de puños el uno, dos pero el Trauma primero le dijo así pues toma se le iba a regresar después el Mesías la cobertura cuenten uno, cuenten dos, cuenten tres y la experiencia la buena recorrida la inteligencia por parte de Ricky Banderas el Mesías era mayor que la mostrada por el Trauma primero y a la mala se ha llevado el resultado el Mesías acompañado de más caños mi junior y parece que la rivalidad con el Trauma primero van haciendo y podría llegar a grados mayúsculos habrá que esperar pero el Mesías hoy le dio una lección de más rollerías justamente a los hermanos Trauma ¿por qué le levantan la mano? si a nosotros no nos han ganado ¿verdad que no nos han ganado a nosotros? ¿por qué le levantan la mano? si no nos han ganado a nosotros una caída más 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 bienvenidos al mundo del Mesías la crema de la crema primero que nada si a ti no me gusta perder pues lo siento mucho porque si quieres hacer una caída más pues me hagan tu culpa o paguen otro boleto más porque yo no voy a ayudar pero estoy muy jodido no se dice, no se dice a ti se dice a usted un pendejo usted, 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 usted y usted Hula! ¡Hula!, ¡Hula! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!